mi hermano de lo que tú dices de lo mismo tranquilo chile tú sabes aquí quillao mani mira yo mani yo tengo un bendito pique porque tú estás quillao mani yo te voy a decir algo este gobierno del diablo y en este país mani jodido mani aquí no hay cuarto para beber gente con el mismo cuento todos los días oye pero yo voy a beber todas las botellas que yo quiero mani y te voy a decir algo estamos en diciembre ella hay que explotar ese doble sueldo explotado oye mani yo quiero rabo yo me siento contento tengo una resaca pero voy a seguir viviendo verdad como por cuántas cajas vamos oye mani mira por 17 hay mi madre pero que hay alto rango a dubai a money play a todo el solado mani hoy yo voy a buscar mi morena hay una chava para buscarla hoy en día hay un sinnúmero de gente que viven maldiciendo al gobierno viven maldiciendo al país viven diciendo es que no hay dinero es que no hay fuente de empleo esto va de mar en peor pero cuando usted analiza la situación la pregunta es el gobierno te mandó a beber el gobierno te mandó a gastar lo tuyo cuanta gente que viven trabajando fajao pero cuando llega el doble sueldo en vez de hacer una compra en su casa en vez de suplir sus necesidades lo primero que piensan explotar su hay que proteste doble sueldo porque el gobierno del diablo ajá maldice al gobierno pero tú cobrarte el dinero el gobierno te mandó a beber lo tuyo el gobierno te mandó explotar tu dinero tanta gente que piensa que cuando llegue diciembre el mundo se va a acabar explotan el dinero explotan la bendición y luego están en enero dando lástima ningún peso están buscando prestado vueltos locos con los prestamistas y luego también quieren maldecir a los prestamistas este es el tiempo amado hermano que usted reflexione mire cómo están ellos con una resaca de buey con una resaca de cerdo vueltos locos ni de ellos ellos saben porque así es la vida así están la gente gastan los suyos explotan los suyos y luego están maldiciendo el gobierno y maldiciendo al país que dice la biblia que nosotros debemos de orar por lo que está en eminencia orar por las autoridades y no maldecirlo cuánta gente y usted lo va a ver que en enero no tienen ni para comprar un huevo ni para comprar una sal ni una libra de azúcar porque en vez de comprar un zapato en vez de comprar ropa lo que hacen es bebéselo hermano caballero reflexiones este es el tiempo de que piensen en su familia en diciembre no es para gastar y explotar el dinero es para pensar en dios y en la familia y economizar cristo le ama y este es el tiempo de reflexionar le gustaría decirle que si a jesús en este día si repitan conmigo señor entrego mi corazón y nunca más y nunca seré kawasaki ni seré bohemio ser un hombre de dios en el nombre de jesús amén recuerda seguimos caminando con dios cc de ok 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 ok